Si no existiera el bloqueo, yo pudiera producir muchísimo más que lo que hoy produjo. En la producción de alimentos, en el caso del cerdo, que es una de las ramas fundamentales a lo que me dedico, si no fuera por el bloqueo, si nuestro país pudiera acceder a los créditos, como ocurre en cualquier otro lugar del mundo, nosotros pudiéramos tener materias primas importantes para la producción de alimentos para esta crianza, pudiéramos obtener núcleos proteicos, pudiéramos obtener núcleos de vitaminas y minerales que hoy no podemos obtener y estamos produciendo con alimentos propios en las fincas nuestras y esto indiscutiblemente afecta muchísimo la producción. De manera particular, en la rama eléctrica, se ha trabajado durante este periodo en condiciones de operación especiales. Al limitarse la disponibilidad de las plantas generadoras, afectadas por la falta de piezas de repuesto y otros recursos fundamentales para las reparaciones y mantenimiento de estas, influenciado a su vez por el difícil acceso a financiamiento, tanto para inversiones como para su operación diaria. Hay varios ejemplos de compañías con las que, teniendo contratos de suministros acordados y ya cerrados, se han negado a ejecutar sus compromisos contractuales por temor a las sanciones derivadas de este bloqueo, provocando dilaciones en la ejecución de dichos trabajos y, por consiguiente, extensión en las afectaciones al servicio eléctrico a nuestro pueblo y a nuestra economía. Hemos sufrido afectaciones muy importantes en la aplicación de la quimioterapia, en la quimioterapia de primera línea, que es la que garantiza un tratamiento eficaz a nuestros niños, en lo cual puede repercutir, por supuesto, en la respuesta a la enfermedad y en la supervivencia de esos niños con cáncer. Han existido afectaciones en la radioterapia, por dificultades con mantenimiento y reparación de los equipos de radioterapia, porque estamos imposibilitados de adquirir piezas de repuesto. Tampoco hemos podido acceder a pruebas diagnósticas moleculares para personalizar el tratamiento de las personas con cáncer y brindar una atención de calidad. No le tendría que explicar a este plenario lo que significa tener un hijo, una madre, un hermano con cáncer y no tener quimioterapia de primera línea, no tener un acelerador lineal para darle la radioterapia selectiva que llevan estos pacientes. Y si este paciente es un niño, es altamente sensible para la familia cubana. Muy duro todo lo que genera el bloqueo en nuestro pueblo. También parlamentarios y personalidades de otras naciones ratificaron su solidaridad con nuestro país frente a esta cruel política estadounidense. Vosotros, los cubanos, no podéis negociar, no podéis comerciar, no podéis acordar libremente con ningún pueblo del mundo, con ninguna empresa del mundo. Cualquier empresa que quiera negociar con Cuba está expuesta a todas las sanciones del mundo. Está expuesta a que Estados Unidos la hunda. Estados Unidos juega, tiene el terreno de juego, es el dueño del balón, compra al árbitro y a partir de ahí dice no, pero que cada uno haga lo que quiera. Cuba es un país muy solidario, que ha demostrado no solamente con nuestra patria, sino con muchas, pero nosotros lo hemos vivido esa solidaridad. Pero sin embargo, Estados Unidos, el imperialismo en su actitud muy empecinada en querer castigar a Cuba sancionando a estos empresarios o a países que puedan tener estas relaciones totalmente deplorables. No coincidimos con esa actitud, más bien condenamos, esperamos que depongan ese tipo de actitudes. Son muchos años que ha tenido que sufrir Cuba. Que ha sido una posición invariable de México en relación al bloqueo, a la industria. Nuestro rechazo total. Si en todo momento hemos condenado el bloqueo, en esta etapa tan difícil de la historia del mundo, en donde se están escaseando los alimentos y los insumos para la producción alimentaria, subrayamos nuestra condena en Cuba. Yo reconozco el impacto de las sanciones en las personas cubanas, en la mayoría de personas que caminan en la calle. Hablamos con muchos locales, que han dicho que es devastadoras las sanciones. Es difícil encontrar comida, difícil encontrar combustible, difícil encontrar algo que sea básico para las necesidades humanas. Yo reconozco nuestro país a levantar esas sanciones y permitir que las relaciones entre Cuba y América continúen a ser normalizadas. No. No. Yo reconozco. Gracias.